Pasando el puente ya están en Michoacán Vamos a grabar aquí las flores Los puestos Huele a pura flor de cempasuche A 10, a 10, a 10, ¿cuántas de a 10? A 10 el agua A 10, órale ¿De qué la tiene? Hay agua de a 10, de a 10 A 10 la boca, a 10 ¿De qué? ¿De qué es? Cata, limón, café, jamaica De pasada Miren Pan De las piernas De todo hay Gorditas Día primero ¿Cuánto va a ser? 10 pesitos Primero de noviembre Se le Pone supuestamente A los muertos Que se murieron De niños A los niños Miren los cordeles Miren los cordeles Han Las chicas De gente De plata Del agua No se les evita De novio De nada K41 los jarros para ponerle el agua a los difuntos vamos rumbo a la iglesia, a la catedral hay que ser el callejón del oro fruta para ponerle ofrenda saludos a la cámara cazuela, soya para los frijoles pregúntale lo que le agrade, le damos precio caja tóter aquí están las torres de la catedral vamos para adentro un rato miren que catedral grandota la catedral de la etapa la catedral aquí están las trases ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Vengan aquí, todos los que están fatigados y agobiados en toda la calle. Y yo les daría a Dios, dice el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Este es el patio de la Catedral. Vamos a sacar al mero kiosco. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya!